De sábado a sábado hemos pasado muchas cosas, pero sobre todo frío. Un frío que por lo tardío se ha hecho notar demasiado y nos tiene destemplados y cari acontecidos. Los árboles se han empeñado en bombardearme con las primeras hojas secas, que no son muchas. Finales de noviembre y algunos parecen estar en primavera con un verde intenso en su follaje que nos equivoca, si no fuera por el viento helador y los rasques que les tenemos que pegar a los cristales del coche cuando vemos que el motor de arranque chisporrotea un poco o simplemente no se mueve. A mí ya me lo han arrancado dos veces, con lo que no sé si voy a tener que adquirir una batería de invierno. ¿Hay baterías de invierno y de verano? Debería haberlas. Pero en lo deportivo no se crean que estoy muy inspirado. Ahora, tengo que decirlo, es que es muy fácil ser del Madrid o del Barcelona. Sus seguidores sufren por ser primeros o segundos. ¡Ay, qué pena! ¡Qué telita! Yo soy del puertollano y del Betis, aunque jueguen en quinta división o en liga local. Porque fuera de los grandes es muy difícil, ni siquiera que te piten bien. No digamos ya a favor, eso sí que es un sueño imposible. Pero hete aquí, que al menos el puerto sigue líder. Y hemos tenido algunas victorias que saben a gloria en los equipos de categorías inferiores. Por ejemplo, el Atlético portellano se trajo un 2-3 de Pedro Muñoz, que le supo a gloria. No así los juveniles que volvieron a ser derrotados y siguen sin encontrar la racha buena. ¡Qué pena! ¡Qué pena las chicas del Salesiano fútbol sala femenino! Que perdieron además en casa. Pero si hablamos de frío y de fútbol sala, el Antonio Rivilla parecía una nevera. Ese pabellón con el que tantas veces hemos tenido que estar con abrigo sigue igual. Y el frío pareció contagiar a los jugadores que estuvieron a punto de sufrir una catástrofe en cuanto a lesiones se refiere. Menos mal que los goles descongelaron el ambiente. La pena es el encuentro. Accidentado desde el primer momento, hasta cinco jugadores estuvieron lesionados. Dos de los locales y tres de los visitantes. De ellos, la peor parte se la llevó a Hitor, que acabó con rotura de tibia en el Hospital Santa Bárbara. Por eso le mandamos un abrazo fuerte y le deseamos que esté bien lo más rápidamente posible. Pero eso sí, la victoria se quedó en casa por un abultadísimo 7-2 al renacer Arga Masilla. No sé si es rentable. Tantos goles y tantos huesos magullados o rotos. Y cómo no vamos a quererles. Volvíamos a Socuellamos con el intenso recuerdo del cariño con el que nos trataron en la décima gala de los premios de IMAX Televisión. Para ver un partidazo de fútbol. Sí, sí, partidazo. Me explico. El puerto llegó con ganas al campo de Montiel, aunque sin puntería. Afortunadamente, los del campo de Montiel, los de Socuellamos tampoco la tuvieron. No hubo goles, es cierto, pero las ocasiones fueron grandes para ambos equipos y la tabla se queda como estaba. Lo primero es hablar de la directiva del Yugo Unión Deportiva de Socuellamos. Porque muy al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los clubes de tercera, el trato para la nuestra fue exquisito. Gente cordial, aficionados grandes, un ambiente que dista mucho de los feos que les han hecho a los directivos del Club Deportivo Puertollano en otros sitios, que me cayó por no hurgar en la herida. Hasta la afición más pendenciera, que se trasladó a la localidad socoyamina desde la minería puertollanense, se vino con la convicción de que los del Yugo eran señoras y caballeros cabales, como se dice por la zona locabal. Por eso quiero dedicarle esta crónica, entre otros y especialmente, al pueblo y al equipo de fútbol de Socuellamos. Porque nos hacen sentirnos como en casa, porque sienten la pasión del fútbol como se debe, palpitante pero cálida, intensa pero respetuosa. Se habrán dado cuenta, pero por si no lo han hecho, se lo digo yo, que toda la música que estamos escuchando pertenece a óperas que se desarrollan en Sevilla. Que no, que no quiero hablar esta semana del derbi hispalense, que me duele mucho. Por eso quiero acordarme de esta incomparable ciudad, la capital de Andalucía, la capital de la pasión y del arte. Con el poderío de nuestros propios corazones, me consuelo de tanto sin sabor que nos da el fútbol y me recompensa el otro sabor que nos da el fútbol. ¿Quién me mandaría a mí renunciar a mi aislamiento balompédico? Hay veces en que me encantaría dejar de ser hooligan y quedarme solo con la ópera. Pero ahora, viéndolo bien quemarida en el género lírico y el peloto, me alegro de que esos amigos insuperables me convencieran para hacerme no ya aficionado, sino forozo y sufridor. Como también tengo el virus taurino en mi músculo cardíaco, me despido de esta manera. Con la procesión por dentro y la voluntad por fuera. Va por vosotros y va por ustedes. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!